Partida En la primera competencia del programa La salida es mala para el ejemplar Número 3 Demócrata, derribó a su jinete El ejemplar Demócrata número 3 Ha sido sometida a observación La primera competencia y de inmediato el gran favorito Con Zeus por centro de cancha Toma la punta, entre tanto High Security Por la parte externa se ubica en el segundo Corre a dos largos, hacia el tercero está avanzando Por la parte interna de la pista Enseguida corre King Street y se ha quedado Chiquitico, en el último lugar Se abre el favorito con Zeus Cuando vienen al poste de los 600 metros finales Aprovecha para acercarse el abriego Y se ubica a dos largos por la parte interna Con Zeus sin embargo continúa dominando Cuando giran ya la última curva Entran en la recta final en la primera competencia Del programa, Con Zeus Continúa dominando al abriego, insiste por centro De cancha, avanza hacia el tercer puesto Por la parte externa de la cancha El caballo High Security Con Zeus adelante en la primera Carrera del programa, High Security avanza Ahora por la parte interna, High Security Por dentro contra Con Zeus que se defiende Con Zeus por el centro ya descuella High Security a resolver la primera del programa Les gana High Security Con Zeus para el segundo Ganó High Security Segundo Con Zeus Tercero King Street, luego el abriego Último está arribando el potro Chiquitico Y rodó el jockey del ejemplar demócrata 2319 2319 El dividendo por concepto de ganador Para High Security Número